Un truco genial para preparar salmón que todos deberían conocer. Comienza colocando 800 gramos de salmón en una botella PET grande, con la parte superior cortada o en un recipiente mediano. Luego, añade agua con gas hasta cubrir por completo y deja reposar durante 15 minutos. Pasado este tiempo, retira el salmón del agua, colócalo sobre una tabla, sécalo bien con papel toalla y córtalo en tiras gruesas. Para sazonar, añade una pizca de sal, una pizca de pimienta negra y resérvalo. Ahora, en una sartén grande a fuego medio bajo, agrega una cucharada de mantequilla sin sal, un chorrito de aceite de oliva y mezcla hasta que la mantequilla se derrita por completo. Cuando esto suceda, añade el salmón con la piel hacia arriba y fríalo hasta dorar ambos lados. Este es el punto ideal. Retira el salmón de la sartén. En la misma sartén, agrega una cebolla cortada en tiras, tres dientes de ajo triturados y sofría hasta que estén ligeramente dorados. Aprovecha este tiempo para compartir el video y escribir en los comentarios la ciudad donde estás mirando, que reaccionaremos con un corazón especialmente para ti. Y gracias por compartir el video. Añade una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, 100 gramos de champiñones cortados en trozos pequeños y 200 gramos de tomates cherry cortados por la mitad y sofría todo durante dos minutos más. ¿Ya tienes nuestra app? Aquella receta ya está disponible para ser descargada. Con ella tendrás todas las recetas en la palma de tu mano y serás notificado cada vez que hagamos una nueva receta. Además de todo esto, tendrás un área exclusiva donde podrás marcar como favoritas las recetas que más te gusten hacer. Corre a la Play Store o App Store, busca aquella receta y descárgala. Luego, incorpora 50 gramos de hojas de espinaca, 200 gramos de crema de leche y mezcla todo muy bien para integrar. Después de hacer esto, coloca el salmón que fritamos, un limón cortado en rodajas, tapa la sartén y deja cocinar durante 5 minutos. Espero que te esté gustando la receta. Compártela con tus amigos. Haciendo esto nos estarás ayudando a llegar todavía más lejos. Este es punto ideal. Aquella receta está lista. Puedes servirte y disfrutarla. Espero de verdad que te haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios a dejar un corazoncito a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Hasta la próxima receta. Adiós.